Vamos a bailar pachanga en casa de Stanislao Que venga el compadre Lolo Ya ven también a Bartolo Pa' que a ti está la cocina Que vengan los parranderos Pa' que empiecen a tocar Que no lo hagan por dinero Que a ti se le va a pagar Cuando acabe de cenar Ya saben lo que yo quiero Deja que estoy por acá No me he comido un muñuelo La pachanga es un baile para gozar 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 Gracias por ver el video.